¿Te sorprendieron las palabras y las declaraciones de Alberto Plaza que dice que el mundo está cayendo en manos de los psiquiatras y que eso es tremendamente peligroso? No me sorprenden, yo creo que se ha ido instalando una crítica que va más allá de Alberto Plaza a la psiquiatría como disciplina, más que a los psiquiatras, yo creo que a la disciplina, a la disciplina común. Que yo creo que es una crítica en parte muy justa. En el módulo anterior ustedes entrevistaban, hablaban sobre la sobreexigencia a los niños. Bueno, la sobreexigencia a los niños también tiene un correlato de que muchos de esos niños sobreexigidos terminan enfermándose o terminan presentando dificultades. ¿Y dónde llegan esos niños? A los psiquiatras. ¿Y qué hemos hecho los psiquiatras? En buena parte movidos, yo diría, por la presión de una manera de entender la psiquiatría que se ha centrado en la eficacia que han mostrado los medicamentos. Hemos tendido, y en eso yo creo que la crítica de Alberto Plaza es legítima, es justa, yo creo que tanto los psiquiatras como los neurólogos, como los médicos de familia que trabajan en los consultorios haciendo salud mental, a veces entusiasmados con el éxito de algunos medicamentos, hemos tendido a sobreusarlos y a no buscar otras alternativas. Por ejemplo, hemos subutilizado recursos de la comunidad, recursos de la psicoterapia, recursos del trabajo con la familia, que muchas veces, cuando está la posibilidad, puede permitir, por ejemplo, que a lo mejor la intervención con un niño sobreexigido no es medicarlo para que su cerebro pueda funcionar de una mejor manera, por decirlo así, o adaptarse a una sobreexigencia, sino que a lo mejor hay que trabajar con esa familia para que cambien a ese niño de colegio. Es que de pronto es una solución que requiere más tiempo, que necesita un proceso un poco más largo, y la pastilla, como lo caricaturiza Alberto Plaza, hace el efecto inmediato, ¿no? A veces hace un efecto inmediato, y en el caso de los niños, yo debo decir que, en particular, el medicamento que ha sido más criticado, que es el famoso Ritalin, el metilfenidato. Es el tipo activo. Exactamente. El famoso Ritalin, hoy día Aradix, Nevapul, Concerta, o otras variantes como son la tomoxetina, de Atena, Stratera, etc. Bueno, estos medicamentos son tremendamente eficaces en un grupo de niños, y también de adultos incluso. El problema es que hay otro grupo importante de niños que parece que mejoran con el medicamento, pero que en realidad no mejoran. ¿Y qué es lo que ocurre? Son niños muchas veces que, más que un problema de dificultad atencional, o teniendo un problema de dificultad atencional, son muy inquietos, muy impulsivos. Por ejemplo, por temperamento son ellos. A mí no me extrañaría que tú hayas sido así cuando chico. No, yo, yo. Muchos psiquiatras, doctor. Ya, no me extrañaría que tú hayas sido así. Y no te lo digo porque yo te esté diagnosticando nada. Era como, incluso decían, ah, pues el Ritalin te decía como el nombre, te apodaban como el nombre del remedio. Ah, el Ritalin, el Ritalin. Pero ¿qué hubo cuando chico efectivamente tomaba ahí remedio? No tanto, pero cuando era que tomaba harto. Bueno, y yo creo... Le era muy ansioso, entonces hago todo rápido. Bueno, y ese temperamento, que no es una enfermedad, es un temperamento, es una variante de la personalidad, la respuesta que hemos dado ha sido muchas veces medicar a chiquillos así con tu temperamento. Y claro, tomando Ritalin, quedan medio sombreros negros. Se portan mejor, pero porque no están ahí. Exacto, pero no es un efecto terapéutico genuino. Solo se hacen funcionales para el sistema, pero ¿qué pasa con las notas? Y perdón, ni siquiera funcionales para el sistema. Funcionales en una dimensión, pero a muchos de esos niños les mejora la conducta. Ya no se paran a cada rato, no interrumpen a cada rato, pero las notas siguen malas, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, yo creo que nos ha faltado, como disciplina, entender mejor la diferencia entre enfermedad y temperamento, por ejemplo. Creo que hemos tratado, como enfermedad, muchos asuntos que son más bien temperamentos, formas de ser. Y cuando se empieza a mirar la cosa así, y existe la posibilidad de buscar colegios alternativos, porque si a mi amigo le toca vivir en un colegio en la pintana, donde no tiene opción, y donde es ese colegio, y si no se porta bien en ese colegio, y no se adapta a ese colegio, es salir del colegio, quedar en la calle, y entrar expuesto a las drogas, al narcotráfico, y a muchas otras cosas más, la excepción escolar. A veces en esos niños, uno opta, miren lo que les voy a decir, por medicar, para ayudar a ese niño a adaptarse, dado que no existe la posibilidad de un cambio ambiental. Dicho de otra manera, soy un convencido de que si viviéramos en un mundo más ecológico, más sano, el 90% de las patologías psiquiátricas que vemos en niños, jóvenes y adultos, no existirían. El problema es que como muchas veces no podemos cambiar ese ambiente, a veces nos vemos obligados, o a veces es necesario ayudar a un chiquillo con algún medicamento, ojalá temporalmente, mientras se encuentra una solución más definitiva.